Avanzan importantes obras en Antofagasta la sierra con fondos mineros. Con fondos de la minería, regalías y fidel comiso, en Antofagasta de la sierra avanza la ejecución de obras de envergadura que tiene como fin mejorar la calidad de vida de los habitantes de la puna. Durante la agenda de trabajo en Antofagasta, el gobernador Raúl Jalil, la embajadora de Gran Bretaña, Kirstie Hayes, y parte del equipo de gobierno, recorrieron los avances en las distintas intervenciones. En este marco, visitaron los avances de obras en la villa de Antofagasta donde se instala el nuevo adoquinado y alumbrado LED. Se construye el Museo del Hombre, un espacio de primera infancia a rayitos de puna y viviendas. También recorrieron la construcción del nuevo hospital de Antofagasta de la sierra. Que inició en diciembre pasado y cuenta con una inversión de más de 500 millones de dólares de pesos del fideicomiso Salar del Hombre Muerto. En el lugar dialogaron con obreros de Andalgala y Antofagasta que brindaron detalles de la obra. El gobernador comentó a la embajadora que el fideicomiso minero aportó más de 500 millones de dólares de pesos para la construcción. Es un hospital de más de 1,300 metros cuadrados que facilitará el acceso a la salud a toda la comunidad de Antofagasta. Seguido, recorrieron la obra de ampliación del ala oeste de la hostería de Antofagasta de la sierra. Esta obra es significativa puesto que permitirá mejorar la plaza de hospedajes en la puna. Según los avances que presenta, la misma podría ser inaugurada a fines de mayo. Además de todas las obras que se concretan en Antofagasta, la minería ha sido un factor clave para el crecimiento del empleo en Catamarca y en particular, en el oeste catamarqueño, donde todos los departamentos se ven beneficiados por la fuerte actividad del sector. Carachipampa y Campo de Piedra Pómez Como parte de la agenda, la comitiva oficial visitó la comunidad de Carachipampa, donde fue recibido por el cacique Florentín Vázquez. El referente de la comunidad dialogó con las autoridades y solicitó la construcción de un tinglado para el centro de acopios y un zoom. El gobernador recibió el pedido y planteó la necesidad de iniciar un proceso de urbanización de la comunidad y construir nuevas viviendas para los habitantes. En la continuidad de las actividades visitaron el campo de Piedra Pómez, donde se ultiman detalles para inaugurar la Casa de Guardaparques. Esta obra es financiada con aportes del Fideicomiso Minero Salar del Hombre Muerto y permitirá contar con una infraestructura dentro del área natural protegida. Es un espacio adecuado para recibir, orientar y guiar a los visitantes dentro de este lugar icónico de la puna catamarqueña. Servirá de epicentro para las tareas de control, vigilancia y resguardo a los guardaparques que trabajan en la gestión del área. Está previsto que su inauguración se realice en las próximas semanas. La embajadora Ayes expresó todo su asombro y entusiasmo por las increíbles bellezas naturales de la provincia y de la puna en particular, agradeciendo la hospitalidad de los catamarqueños y catamarqueñas. En el cierre de la jornada, en el Peñón, las autoridades entregaron una camioneta 4x4 y una moto para el trabajo en el área. Además, desde el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente se hizo entrega a los guardaparques el decreto de designación e indumentaria. Gracias.